El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, recibió la presidencia de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, Organismo Ambiental del SICA, para el periodo julio-diciembre de 2019. Nuestra misión como humanidad en este momento es preservar en todo sentido al planeta para garantizar incluso nuestra propia existencia como especie. Les animo a seguir adelante y continuar trabajando para hacer de Centroamérica una región de oportunidades. El titular recibió el estandarte de la CCAD de manos del ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, Alfonso Alonso, quien fungió como presidente del organismo regional de enero a junio de este año. Con más de 50 millones de habitantes, el área tiene que llevar proyectos de región al Fondo Verde del Clima, al GEF, a buscar recursos, porque el cambio climático hay que financiar y la gestión ambiental también. Yo creo que juntos vamos a lograr captar esos recursos que son tan importantes. El mundo está enfrentando una grave emergencia climática que requiere acciones urgentes. El cambio climático y la gestión ambiental no conoce ideologías ni de sistemas económicos, razas, credo. No tiene frontera. Solo sabe que si la humanidad, especialmente los estados y sus ciudadanos, no hacemos algo para pasar del discurso a la acción, estaremos condenados a nuestra propia extinción. Como ya se dijo anteriormente, no tenemos planeta B. Estimados colegas ministros, viceministros y amigos, el apoyo de todos es esencial para que logremos nuestros objetivos comunes en los temas críticos que agobian a nuestra región, principalmente agua, desechos sólidos, cumplimiento y aplicación de las leyes ambientales, cambio climático y la conservación de la biodiversidad. La CCAD fue constituida hace 30 años con la misión de desarrollar un régimen regional de cooperación e integración ambiental que contribuya a mejorar la calidad de vida de las poblaciones de sus estados miembros.